En ese sentido, el gobierno presente que me honro en presidir ha destinado un predio con más de 50.000 metros cuadrados en la colonia Guasanta para la construcción de 10.60. Lo anterior permitirá ahorrar valiosos tiempos de predilado a miles de usuarios de las colonias del sur de la capital, de quienes doy día tarde hasta hora y media en la ciudad para llegar a la ciudad. Gracias.